Estamos en el mes de julio de este hermoso año 2024 y tengo esta casa que está a mi espalda, que está lista para que usted haga contrato. Es una casa de un solo nivel, de cuatro habitaciones y de dos baños, que tiene un precio de 383 mil dólares. Está en pleno corazón de Davenport, Cerquitica, del Publix, Cerquitica, del Hospital de Davenport. Y le van a dar de ayuda para sus gastos de cierre el 6%. Es decir, que usted no necesita dinero para sus gastos de cierre porque están cubiertos cuando usted compre la casa, pero si la compré en los próximos días. Para los préstamos FHA están dando un interés de 5.25%. Yo voy a girar la cámara. Vamos a ver la casa en este momento. Es una casa de un solo nivel. Vamos a hacer un video de recorrido, un video en donde yo camino la casa para que ustedes la vean conmigo y ustedes puedan verla completamente. Esta casa está lista, lista para que usted firme contrato. Viene con acabados de primera. Vean el piso, un piso precioso. De verdad que le embellece muchísimo la casa, la superaltura que tiene el techo, como lo están viendo. Y al ingresar hay dos habitaciones. En este video de recorrido vamos a verlo rápidamente. Aquí pueden ver que está una de las habitaciones. Y ellas comparten este baño, que es un baño cómodo para estas dos habitaciones. Fíjense cómo viene el mueble del lavamanos, con gabinetes grises. Vemos el área de la ducha con su top. Seguimos por acá y vemos ya la segunda habitación. Recordándoles que estamos en el mes de julio de este hermoso año 2024. Seguimos por aquí y quedan seis meses para que se acabe el año. Y mi pregunta es, ¿usted ya ha hecho realidad el sueño de tener su casa? Seguramente que cuando comenzó el año se hizo la promesa de tener su casa propia. Y este es el año, este es el momento. Si todas las condiciones están listas, si su capacidad financiera se lo permite, aproveche y compre su casa este año. Por aquí estamos viendo el área del laundry, que también vienen equipadas con lavadora y secadora nueva. Y por aquí ya vemos el open concept de esta super casa, que tiene cuatro habitaciones, que tiene dos baños, que es de un solo nivel y que se encuentra en el área de Davenport, muy cerca de Publix, cerca del área comercial, del hospital. Vemos aquí la cocina, que yo sé que la cocina es muy importante para usted, para su familia. Es el lugar donde se disfruta más en familia. Vemos los gabinetes, que son gabinetes grises, modernos, de primera. Y todos los electrodomésticos, como los están viendo, todos los electrodomésticos de la prestigiosa marca General Electric, vienen en la operación de la compra. Ahora, fíjense la super nevera que le van a dar. Vamos a seguir detallando parte del open concept de esta casa. Por aquí la isla, una isla con silencio, con cuarzo blanco. Vamos a seguir y vamos a ver este espacio, que es un espacio que usted puede colocar lo que usted desee, cerquitica de la cocina. Ahora estamos entrando a la habitación máster. Esta es la habitación máster. Fíjense lo grande que es. Muchas veces cuando las casas no tienen muebles, no se ven bien las dimensiones, pero yo les puedo decir que esta habitación máster es bien, bien grande y cómoda para que los dueños de la casa, los que trabajan duro, puedan disfrutar de su respectivo descanso. Aquí estamos viendo ya lo que es el baño de la habitación máster. Un super baño. Vamos a girar por acá la cámara para que vean el área de los lavamanos, doble lavamanos, el mismo color en los gabinetes de la cocina que en el baño, doble sink. Vamos a entrar por acá y vemos el área del toilet. Esto es un video de recorrido como que si usted estuviese aquí conmigo. Y finalmente vamos a ver el área del walk-in closet. Un walk-in closet cómodo para la habitación máster. Estoy en la parte de afuera de esta casa que esta casa es para usted, para su familia, para que haga en realidad el sueño americano este año porque yo sé que usted así se lo juró, se lo propuso y usted va a tener su casa. Esta casa tiene un precio de 383 mil dólares. Se encuentra en Davenport. La puede comprar simplemente dando una inicial del 3,5% con un préstamo FHA y le van a dar una tasa de interés de 5.25% fija por 30 años. Y lo mejor de todo es que en esta casa que estamos viendo, porque está para entregarla inmediatamente, usted no tiene que preocuparse por los gastos de cierre ya que le van a dar el 6% de ayuda. Si usted quiere más información, llámame a Welty Reality al 321-977-2024.